Amigos, bienvenidos otra vez a un nuevo video aquí en el canal. Hoy les traigo algo que estuvimos haciendo ayer en Twitch, es una nueva modalidad que estoy utilizando. Tiene que ver con este concepto de escuela amateur, como saben todo mi contenido tiene que ver con ayudarlos a ustedes a mejorar. Y ayer hicimos una clase entera por Twitch de defensa, conceptos, movimientos, algunas cositas. Obviamente fue muy largo así que lo voy a partir en dos videos. Obvio, si les gusta este tipo de videos subo la parte 2, ustedes son los que deciden a ver cómo sigue esta serie. Mi idea es la semana que viene hacer ataque, sumar skills, sumar combos de mecánicas, un montón de cuestiones que a ustedes les sirvan. Amigos, otra de las cosas que les digo, YouTube me avisa que hay muchos de ustedes que están mirando mis videos y no se suscriben. Denle al botón de suscribir, amigos, que es gratis, que suma, que estoy volviendo de a poquito a todas las plataformas. Así que si les copa el contenido que les estoy haciendo, denle ahí suscribir, que suma mucho. Así que nada, bueno, acá los dejo con el video, esta clase de defensa que vimos, la hemos hecho por Twitch. En la descripción del video tienen los links para ir por Twitch, también que es gratuito. Así que los espero por ahí, espero que el video les guste. A ver, la idea, sí, 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 ahora les voy a explicar, les voy a explicar, les voy a explicar bien. A ver, ¿qué hablo yo cuando menciono el tema de los retrocesos? Por ejemplo, en esta jugada, si ustedes ven el rival, fíjense que el pase que el rival le da al compañero, lo da con L1. O sea, manda a picar al otro para hacerme el 2-1 y a mí lo que me preocupa es que con Cancelo tengo que ir a tapar ese espacio. A veces los que cometen este error, que son la mayoría, van a querer sacársela, ¿sí? Entonces eso es lo que hay que evitar. Fíjense, ¿ven cómo retrocedo? Entonces al retroceder, este pase, ¿ven? Este pase, ya al rival le queda anulado. Pero eso, a veces, o por lo menos los que juegan realmente bien, esto lo usan para distraer. O sea, fíjense que el rival me hace picar a este, me lo lleva, ¿sí? Y automáticamente me da la posibilidad de yo poder ir a topetearlo con un central. Entonces, el concepto de retroceso, en este caso, ya esta situación se la anulé. Y puedo ir a presionar al que lleva la pelota. Pero ya, fíjense, el rival entra en una situación como cerrada, ya está muy metido por el medio. El rival acá tendría que haber sacado la pelota para afuera y empezar de nuevo. Pero lo que hace es meterse en el centro y ya no tiene pase. Por eso la recupero muy fácil. Porque el rival ya lo agobié y le saqué prácticamente todas las opciones, ¿sí? Acá, fíjense que yo estaba atacando, o sea, con muchos jugadores. Fíjense que acá tengo 5 o 4 jugadores menos que él. La pierdo y miren lo rápido que sale el rival. Y esto tiene que ver, y esto hablaba yo con pasar la línea de la pelota. Fíjense, acá yo tengo el 4, trato de acomodarlo ahí. Y después mi prioridad automáticamente pasa a ser tratar de con el 5 pasar esa línea de la pelota. ¿Qué considero yo la línea de la pelota? Esto es la línea de la pelota. Y yo lo que tengo que hacer es tratar de pasar para este lado, ¿sí? Siempre ordenado y sin importarme lo que haga el rival con la pelota. Acá me queda lejos. Fíjense que yo sigo corriendo con el 5. Este hueco se me arma porque yo estaba atacando con un montón de gente. ¿Sí? El rival realmente ahí resolvió bien porque nunca paró. Siempre fue hacia adelante. Entonces eso en la diferencia numérica le sirve mucho. Fíjense que acá, y esto es lo importante de no ir al choque. Eso es como lo más claro. Es tratar de ir al choque. Sino que fíjense como yo lo espero. Después sí, automáticamente. Y acá no me acuerdo cómo switché. A ver. Ahí está. Miren, acá tienen un ejemplo de switcheo. Fíjense. Fíjense acá, ¿eh? A ver. Si a mí me interesa seleccionar a este, tengo que tocar el stick para arriba, básicamente. Fíjense. Acá, ¿eh? Enfoquen la vista acá. Toco arriba. ¿Sí? Selecciono el central porque este ya me queda anulado. Pero otra de las cosas importantes es que no tengo que ir a buscarlo con el central. Tengo que tratar de esperar lo máximo posible. Fíjense esto. Espero. Mantengo mi línea ordenada. ¿Sí? La línea la tengo ordenada. Y lo que hay que prestar atención acá, y es lo que les decía antes. Presten atención a lo que está pasando aparte del que tiene la pelota. ¿Qué puedo entender yo acá? Que el rival va a querer hundirme a este en el área. ¿Sí? Entonces, fíjense lo que hago con el lava. No lo voy a buscar. Voy con este. Chao, se la corto. ¿Me explico? Si yo le hubiera ido a querer sacar la pelota, el tipo hace un borro en triángulo y me lo deja mano a mano. ¿Sí? Así que eso. Y fíjense cómo ahora se revirtió la situación. El rival tiene un montón de gente acá. Yo salgo rápido. Y fíjense cómo automáticamente quedó 4 contra 3. Miren esto. Ahora les voy a mostrar una jugada bien. Bien que se da siempre. Miren esto. Desborde. Yo tengo línea de 5. Yo generalmente juego con línea de 5. Mis 3 centrales están apelotonados. Mi 4 quedó fuera de juego. Entonces, yo lo llevo para la banda. ¿Sí? Frena. Y este jugador, o sea, automáticamente me queda anulado. Entonces, ustedes lo que tienen que hacer automáticamente con el R3 es tocar para arriba para seleccionar a este. O sea, yo tengo mi joystick así, ¿no? Yo tengo mi control así. Automáticamente, con este, ¿sí? Tengo que tocar para arriba para que me seleccione al más cercano y tratar de tapar este receptor. Que es lo que yo hice en esta jugada porque este ya me queda anulado. Entonces, ese es su movimiento. Ese es su movimiento que tienen que tratar de aceitar. De, de, de... Digamos, de automatizar. Para que no... No los vuelvan locos y puedan anticipar jugada. Fíjense. Presten atención acá, ¿eh? Uy, lo agardé. Ahí está. Presten atención acá. Fíjense esto. Switché arriba. Total. Chau. Sí, eso, eso tiene que ser importante y tienen que tratar de hacerlo de la mejor manera. Practiquen los Rivals. Estos... ¿Vieron cuando, cuando desborda? Que viene hasta acá. Desborda ni pase atrás. Bueno. Yo, son los... Acá fíjense. O sea, y esto creo que lo dije muchos. No. No, no, no. Con R2 corres y con L2 bregás, digamos. Yo corro con R1. R1 y L2 para bregar. Eso, digo. El de presión con compañeros yo lo uso con R2. R1. Los que corren con R2. R1 la presión con compañeros. Yo brego así. Yo brego. Mantengo R1 y L2. Así. Yo brego así. Y si quiero mandar a presionar a la máquina, toco este. ¿Sí? Bueno, no. Después las configuraciones deformadas que usen ustedes es cosa suya. Nunca, cada vez que un jugador les desborde... Sí, sí, sí. Queda guardado, amigos. Siempre, amigos, esto guárdenselo. Grábenselo. Déjenselo inyectado en el cerebro. Siempre que el jugador venga disparado y corra para acá, nunca paren la carrera, amigos. Nunca paren la carrera. Es preferible, es preferible que frene y pasarse de largo a que atinen a pararse y el jugador siga de largo y los coja. Corran siempre para adelante, como yo hago acá, fíjense. Corro, corro, corro. Y ahí, ya cuando el jugador está en una zona que tiene que frenar, yo hago este movimiento. Nunca se la voy a sacar. Nunca se la voy a sacar. ¿Ven que se encierra solo? ¿Se dieron cuenta de eso? Todo el tiempo. ¿Qué pasa? Uno de los mayores errores, y yo lo veo cuando juego contra alguno de los chicos. Desbordo. Vengo. Vengo corriendo. Desbordo. Suelto un poquito el R1. Si yo soy el de la banda... Todo esto tiene que ver con un juego mental, ¿no? Si yo soy el de la banda, si yo soy este, si yo fuera este y mi rival es este, yo vengo corriendo por acá y lo empiezo a medir. Suelto el R1, dejo de correr, tipo, voy viendo. En líneas generales, la mayoría, el 80%, volro el para afuera y vuelve, ¿sí? Pero, ¿qué pasa? Como les digo, es preferible, es preferible seguir corriendo y pasarse de largo. Y que el rival tenga que hacer esto, que el rival tenga que volver y empezar para acá. Que acá no hay riesgo, porque tengo el equipo más o menos ordenado. Que yo frenarme pensando que va a ser una cosa y el tipo viene hasta acá, tira un pase al punto del penal y me clava, chau. ¿Sí? Así que nunca, nunca... Uh, ¿qué pasó acá? Nunca dejen de correr, amigos. Nunca, 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 nunca dejen de correr. Esta jugada se da mucho cuando uno, con el lateral, con el lateral, no, el cuerpo, no, amigo. Porque el cuerpo es L2, pero tenés que como hundirlo. Pero es cuando estás cerca del otro, digamos, ¿no? Esta jugada creo que se van a sentir muchos identificados cuando pasa el rival, nuestro 3 queda desacomodado y el rival se va proyectado para arriba. Este, y lo que les voy a decir ahora, es algo que es un movimiento que yo lo tengo aceitado y que creo que a ustedes les va a servir también tenerlo aceitado. Y es lo que les dije antes, cuando el rival desborde, fíjense que yo nunca paro la carrera y es lo que les dije antes, nunca paro la carrera. El rival frena, ok, yo me pasé de largo porque el rival frenó, pero fíjense como mi cerebro automáticamente, y les voy a bajar la velocidad un poco más. Entonces, mi cerebro, de manera casi instantánea, cuando me paso de largo, fíjense acá, switcheo para abajo, marco al central, ¿sí? Y automáticamente voy a anularle su único receptor, porque el rival no espera que yo haga esto. Esto lo estamos viendo en cámara lenta, ¿no? Pero lo otro se da muy rápido. Entonces, fíjense, no tiene pase y yo lo anticipo. Solo con switchar rápido, obvio. La diferencia está en que si el jugador, el, digamos, el rival, cuando ustedes jueguen con alguien que realmente juega bien, se van a dar cuenta que juega bien, ¿por qué? Porque el rival frena. Y cuando me ve que yo switcheo a este, el rival empieza a trotar para acá, sin largar la pelota. Esa es la diferencia entre uno que juega realmente bien y uno... El que me está dando el pase es un amateur, ¿sí? Porque un jugador bueno no va a tirar este pase. Inclusive, inclusive, fíjense que yo me anticipo mucho, pero el rival tranquilamente se puede meter por ahí, ¿eh? Pero hagan ese ejercicio, hagan ese ejercicio. Cuando les desguardan, tipo, siempre corran y si el rival frena, switche para abajo. Y ya con el central marcan todo este espacio. Independientemente de si el rival la pasa o no, ya lo voy a apretar con el central ahí, ¿sí? Eso es importante tenerlo en cuenta. Fíjense si la vemos rápido. Miren si la vemos rápido. Es todo muy rápido lo que sucede. Y si vamos un poquito más atrás... En el gameplay normal... Ven que va rápido, va rápido. Frena y yo switcheo al toque. Y ahí marco, ¿eh? Entonces, eso es interesante. La verdad que salió bastante interesante. Aparte, en el stream hubo muchas preguntas, hubo un montón de cuestiones que surgieron. Así que por eso los invito a que me sigan en Twitch. Ahí hago directo casi todos los días de 22, 22.30 a la Argentina. Así que súmense, que está realmente bueno. Si el video les gustó, como les dije, les pido que se suscriban, que le den like. Y si esta primera parte también les resultó atractiva, los espero en la segunda parte. Que también la tengo lista para subir, pero depende de ustedes. Yo creo que con unos 400 likes va a ser más que suficiente para poder subirla. Espero que eso suceda. Así que no quiero decirles más. En la descripción también tienen el link de Discord donde se dicen algunos tradeos. Hay lugar para ser amistosos. Hay un montón, un montón de temáticas que les van a servir. Y también, como les digo, es gratuito. Todo lo que yo hago es gratuito. Así que los espero. Nos vemos en el próximo video, amigos. Espero que este les haya gustado. No olviden de suscribirse, que es lo que a nosotros nos ayuda a mantener en pie. Nos vemos en el próximo. Chao. Chao.